Lo que más me gustaba era tratar con la gente, visitar gente, ayudar a la gente. Me encantaba socializar. Me llamo Ana Lorena Aguilar y tengo seis años en GanoExcel. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de GanoExcel? Me gustó la oportunidad y todo lo que yo podía aportar a la gente que me rodeaba. Siempre me gustó hacer mi propio negocio. Muchas mujeres que hacen ese trabajo tradicional, abandonan a sus hijos por ocho o diez horas, no los ven crecer. Si hay una oportunidad para la gente nueva, GanoExcel es la única compañía que de verdad te puede ayudar a alcanzar tus sueños. GanoExcel tiene tremendo plan de compensación, tremendo producto, pero sobre todo GanoExcel es una compañía de corazón. Yo te puedo garantizar que si tú te dejas guiar y te dejas enseñar realmente y haces las cosas, tú vas a alcanzar tus sueños y tu estilo de vida va a cambiar. Mi por qué es ayudar a muchas mujeres que están sufriendo por falta de dinero, que están sufriendo porque no tienen esa libertad, porque están con sueños frustrados. Mi por qué es ayudar a mucha gente a que logren y consigan su por qué. Mi por qué es ayudar a mucha gente a que logren y consigan su por qué.